Y nos vamos de fiesta A mi gente caribeña, que gozan de buena fiesta Hoy yo les quiero invitar, a que vengan a gozar Y sus penas olvidar Ven conmigo a vacilar Ay si tus penas quiero olvidar Con este ritmo puedes gozar Con el tabú combo debes bailar A mis hermanos de las Antillas Costa Rica y Panamá Hoy yo les quiero cantar Hoy yo les quiero dedicar Mi canción de corazón Ven conmigo a vacilar Ay si tus penas quiero olvidar Con este ritmo puedes gozar Con el tabú combo debes bailar